Hola amigos de Conexión Deportiva Nica, les saluda Gemma Gusen, estamos con el lanzador Antonio Frías, el panameño que está con los Tigres de Chinandega esta temporada y quiero que me des tu valoración de tu desempeño, cómo te has sentido realmente en estas primeras cinco semanas en el campeonato. Bueno, primero que todo gracias por la entrevista y me siento bien, gracias a Dios, me siento bien, gracias a Dios, me gusta el equipo, tenemos buena armonía y bueno, hemos hecho las cosas y nos han salido bien, gracias a Dios. Es tu primera vez en Nicaragua, el lanzador zurdo, ¿has vivido alguna experiencia que nos puedas relatar dentro de lo que has experimentado en tu nueva temporada aquí en Nicaragua? No, bueno, sí, en verdad es mucha, mucha, porque yo soy un pelotero que vive mucho esto y cada vez que uno de mis compañeros da un batazo o los amigos míos, pitcher, dan, ponchan y sacan los innings, yo siempre trato de estar contento y tú me ves por ahí dándole ánimo a todo el mundo, así que eso es lo que siempre, o sea, un momento así serían varios porque en verdad siempre ando contento con que mis compañeros hagan el trabajo. Así es, remontémonos a cómo nació en vos el béisbol, esa pasión, el querer ser lanzador y estuve viendo tus datos estadísticos y fuiste uno de los mejores jugadores dentro de la liga del suroeste, ¿verdad? Bueno, en verdad todo comenzó por mi papá desde pequeño, él siempre fue el que me inculcó el béisbol, a pesar que él nunca lo jugó, o sea, jugaba era softball, pero lo que de él era el atletismo, pero siempre me inculcó el béisbol porque le gustaba y bueno, gracias a Dios a mí me gustó y hemos hecho las cosas bien, hemos tenido alto y bajo como en todo deporte, pero siempre he tratado de hacer las cosas bien y mantenerme consciente de las cosas y sacar los momentos malos adelante y poder hacer las cosas bien. Un dato curioso de que militaste en México con el equipo de los Tigres de Quintana Roo y ahora estás con los Tigres de Chinandega, ¿te siguen los felinos? Sí, al parecer sí, jugué allá, tuve como tres meses, ahí fue donde conocí a Pedro Fernández y gracias a él también llegué aquí. Puedes decir, ¿cuál es el bateador más difícil de enfrentar para vos en lo que va de la liga? El más difícil de estar enfrentado, bueno, por decir tu nombre no lo tengo porque o sea, en verdad yo siempre trato de salir ahí a competir y para mí, para mí todos son difíciles y bueno, yo también me pongo difícil también para ellos, así que yo en verdad un bateador así difícil no sabría decirte porque todos son buenísimos, todos son buenos. Una breve comparación con la liga panameña y la liga nicaragüense, porque ¿cómo miras el béisbol acá en Nicaragua? No, súper bueno, un buen nivel, en Panamá también tenemos buen nivel, pero lo único de diferencia es que aquí la liga demora más, dura más tiempo, en Panamá se juega nada más de un mes y como dos semanas, es la única diferencia, pero también hay buen nivel de los dos lados y es tremendo béisbol. Así es, gracias Antonio y el mejor de los éxitos para vos. Gracias.